No tengo Riquelmi con esa actitud, la estadística, la matemática con esa actitud, pero con síntomas de la enfermedad te puedo decir que han habido unos cuantos referimientos allá a la Vega, por la sospecha de la enfermedad, hemos tenido unos cuantos referimientos. Yo te podría decir que de aquí del centro, en estas 12 semanas que yo te estaba mencionando, de las 30 hacia acá, en este periodo, se pueden haber referido de aquí algunos 10 pacientes, algunos 10 o 12 pacientes se pueden haber referido a la Vega o 15, 10, 11 o 15 pacientes hemos referido a la Vega por la sospecha de dengue, de que se trata de dengue con síntomas de alarma. ¿Algún caso de centro? ¿Hay muerte por dengue? ¿Muerte por dengue? No. Es posible, ha habido una defunción de pacientes con síntomas de dengue. Es cierto, ha habido una defunción y creo que aquí falleció un paciente con la sospecha de dengue como que estaba ingresado en la Vega, pero ese, inclusive tú sabes que cuando fallece, cuando un paciente es por dengue, fallece, esa muerte se audita. Y hasta ahora nosotros no hemos tenido ninguna confirmación por parte del Ministerio de que hay que auditar una muerte que ocurrió por dengue aquí en el municipio. A veces mueren porque tienen algún síntoma de la enfermedad, como te estaba diciendo, pero si uno no tiene una necropsia o que le haya realizado una prueba al paciente y que no haya confirmado la presencia del virus, el virus aérea yente, no podemos tener la confirmación de que falleció por dengue. Gracias.